Al menos 20 aerolíneas de todo el mundo, incluido Aeroméxico, suspendieron los vuelos usando los aparatos Boeing 737 MAX 8 como el que fue, el que se estrelló en Etiopía. Con las banderas a media asta, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU recordaron a los 21 empleados que murieron en el accidente del Boeing 737 MAX 8 en Etiopía. En el lugar del accidente, las autoridades etíopias informaron que fueron localizadas las dos cajas negras del aparato. El análisis de los datos, que incluyen indicadores de aceleración, altitud o parámetros del motor, así como las conversaciones de los pilotos, buscará explicar qué sucedió. Mientras la investigación avanza, al menos 20 aerolíneas de países como China, Indonesia, Mongolia, Marruecos, Singapur, Etiopía y México, suspendieron todos los vuelos del Boeing 737 MAX 8. Aero México, que tras el accidente había señalado que continuaría operando los vuelos con el 737, más tarde informó que decidió suspender temporalmente la operación de sus seis aviones de este modelo. Con un precio de 120 millones de dólares por unidad, el 737 MAX 8 es el avión mejor vendido de Boeing. Actualmente, la empresa tiene una lista de 5.000 aviones pedidos. Alrededor del mundo, al menos 19 aerolíneas continuaron con la operación de sus vuelos con este modelo. Southwest Airlines y American Airlines, las únicas que utilizan estos aviones en Estados Unidos, indicaron que por el momento seguirán utilizándolos. Boeing indicó que la investigación está en etapas iniciales y que con la información recabada hasta el momento, no hay necesidad de emitir nuevas directrices para los operadores del 737 MAX 8. Mientras que el presidente de la empresa expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. El del domingo es el segundo accidente de un avión de este modelo en menos de cinco meses, por lo que el temor de que la causa sea un defecto de fabricación, provocó que las acciones del fabricante cerraran la jornada con una pérdida de 5.36% en la bolsa de Nueva York. Emanuel Rosales, Noticieros Televisa.